Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con Cebladé, hijo. Por acá me dijeron que canta con Felicianos Aldías en los coros y la canción hijo la escribió Cebladé, inspirado en su madre que ha fallecido. Así que, bueno, veamos qué será esto, amigos. Qué gran artista Cebladé que lo conocí. Me encantó conocerlo, que lo pueden ver más arriba. Impresionante. A ver qué onda esto, amigos. Aquellos que aún conservan un poquito del oro de los corazones que quizás en algún momento se perdió de alguna forma. Si ya no sueñas más, cabalga. Voy a cuidar tu espalda. Me envolveré en mis alas para cobijar tu alma. Velaré por siempre para tus sueños si hace falta. Nunca habrás y nunca más serás gris el alba. Duerme, sueña con los angelitos. Que en tu habitación ya no va a entrar nadie. No oirás más gritos, nadie romperá en tus sueños para ensuciarlos nunca más. No habrá más olor a alcohol por las mañanas en tus sábanas. Solo debes preocuparte de ser feliz. Sé que no me ves, hijo, pero aún sigo aquí. Yo nunca me fui, no pienses que me alejé. Ellos vinieron por mí, pero yo me negué. Ten fe, escucha, lucha, ama. Quiero decirte algunas cosas, no olvides que soy tu mamá. Cuida tus modales y sé responsable. Tu hermosa sonrisa hace al mundo más amable. Persigue tu sueño si tú quieres cantar. No permitas que nadie nunca te haga callar. Yo te escucho desde el cielo y me siento orgullosa. Sé que sufres por mí, no lo hagas más. La vida es hermosa. No contamines tu corazoncito con rencor. Esto no es culpa de nadie, fue el maldito tumor. Pero yo sigo aquí contigo, aunque no me veas ya. No cultives amargura, pondrás triste a mamá. Sé que extrañas que no estés. Sé que extrañas que no estés. Escribí en todo. Y desde la lírica se notó que era como un mensaje de ella para él. Oye, y esa actitud no actúes así. Ese no eres tú. ¿Por qué está tan oscuro el color de tu espíritu? Tus vicios son muletas. Ya no está mi abrazo cálido. Pero puedes levantarte. Ya no actúes como inválido. Gracias a tu recuerdo es que yo aún sigo con vida. Pero si me amas tanto, ¿por qué bebes para olvidar? ¿En qué te convertiste? Tú no eras así. ¿Por qué te haces tanto daño? Me lo haces a mí. Y aunque hoy soas adulto, hijo, aún eres inmaduro. Tendré que regañarte porque sigues siendo un burro. Me da tanta tristeza la tristeza que traes. Que tragues y te empiagues cada vez que te caes. ¿Qué pasó con aquel niño que iba a ser astronauta? El que tocaba su flauta. Su sonrisa y más de falta. Si ayer la que murió, fui yo. ¿Por qué siento que algo en ti se perdió? ¿Qué fue lo que pasó? Yo aún te veo correr por el patio y el jardín. Por el Ronnie que te ladra y tu energía sin fin. Prefiero a ese recuerdo. ¿De acuerdo? No hay perdón. No acepto que a mi hijo se lo haya devorado el infierno. Hasta que murió fui yo, pero te fuiste tú sin más. Tú sabes dónde estoy, pero yo no sé dónde estás. Olvida tus seguidas, olvida la maldad. Solo resumirte en mis alas, nunca acepto el mamá. Qué tremenda la lirica, hermano. Los coros que hace él son tremendos. Los coros que hace él sonrisa. Qué bien, qué bien. Extrañas que no esté. No sé. Oh, 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 oh. Es que no esté. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Muy bueno, muy bueno, gente. Muy bueno de toda perspectiva. En lo sonoro, en lo vocal, en la lírica. Creo que esta canción ha sido muy completa, muy divina realmente. Creo que es difícil de explicar las sensaciones, ¿no? Pero de por sí, más allá de todo lo obvio, ¿no? La canción es impresionante. La composición lírica de Cebladé es magistral directamente. El acompañamiento vocal de Feliciano también es algo que me gusta muchísimo. Esos falsetes que se han mandado encima son falsetes potentes para después volver a la voz normal. Y más al estilo jazz, si se le puede decir, desde los coros, ¿no? Es increíble realmente, es increíble. Y desde la lírica sin palabras realmente. Obviamente que ya me habían dejado el contexto y demás. Pero se renota también como que es un mensaje de la madre hacia él, ¿no? Desde el otro lado y decir que está pasando con vos. No hay palabras para un compositor como Cebladé realmente, ¿eh? Me ha gustado muchísimo todo, todo realmente. Desde la lírica, como les digo, desde lo sonoro. También ese toque de guitarra aportando ese estilo, ¿no? Más allá de que suene todo más que nada rápido y demás. Pero es que sin palabras, gente. No hay palabras con un temita así muy divino. Y claramente en la lírica choca mucho, choca muchísimo. Y es lo increíble. Y la voz de él sobre todo. La voz de él, la manera de cantar ese flow. Muy único, gente. No tengo nada más que decir. Sinceramente me gustó mucho. Quisiera conocer más, más y más de Cebladé. Para ver qué más me espera. Quiero seguir con todo al rap chileno. A todos los raperos para seguir conociendo y disfrutando. Porque son increíbles, gente. Nada más que decir. Lo dejo hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado conmigo. O que se hayan entristecido o pegado. A mí me ha pegado mucho realmente. Porque se nota de por sí la magia del compositor. Y de la magia del artista sobre todo, ¿no? Y también destacar, ¿no? Lo de Feliciano creo que aporta muchísimo en los coros y en los vocal a ello. Así que nada más que decir, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau. Chau. Chau.